El Cedronar seleccionó un proyecto del Centro Cultural Mulato Mulé para financiarlo y acompañar su ejecución. Se trata de prevenir sobre el consumo de drogas, específicamente en Barrio Alberdi, pero también a nivel Río Cuarto. De eso vamos a estar hablando en la entrevista de la tarde de UNI Río TV. Ya estoy acompañada con Verónica Delgado, Juan Bueno, ellos son representantes de Cedronar en Río Cuarto. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Vero, contanos cómo surge esta iniciativa del Cedronar de seleccionar proyectos del interior, fundamentalmente, para financiarlos y llevarlos adelante. Bien, este no es el primer año que se hace esto, que se genere esta convocatoria. Es una convocatoria que se llama Argentina Previene, que ha organizado Cedronar ya desde hace unos años, con una apertura a todo el territorio del país para organizaciones o instituciones que de alguna manera estén atravesados o que estén en contacto con problemáticas vinculadas al consumo de sustancias. Y bueno, y desde ahí esas organizaciones o instituciones se presentan con una propuesta de trabajo que la propuesta tiene que ver con la prevención, sobre todo prevención primaria de la salud, ¿no?, vinculada al consumo problemático. Y bueno, ahí se seleccionan algunos proyectos que se consideren convenientes y se financian. ¿Desde Río Cuarto fueron muchas las propuestas? Mirá, nosotros tenemos conocimiento que es la única que se ha presentado, por lo menos que es lo que nos ha llegado a nosotros, la única que se ha presentado este año. El año pasado hubo otra propuesta que ganó acá en la ciudad, que tenía que ver con prevención en el ámbito laboral. ¿Y de qué se trata específicamente el proyecto este que ha sido el ganador en la ciudad? Bueno, el proyecto Sesama Ríe es una red integral estratégica para la prevención del consumo problemático. Tiene una duración de ocho meses y fue financiada por 120.000 pesos que van a estar destinados a diferentes actividades en organizaciones del barrio de Alberdi. Están pensadas como en dobles jornadas, una de capacitación para los profesores y profesoras de los espacios, en donde se capaciten en cuanto a prevención y a prácticas de cuidado. Siempre como destacando el valor de estos, digamos, como potentes transformadores de la realidad. Y una segunda actividad en cada organización pensada con una organización más recreativa. Bien. Bueno, todos sabemos que el Centro Cultural Mulato Mulé en realidad nace como una murga. Muchos lo conocemos por esta actividad, pero en realidad se dedican a realizar mucha ayuda en su entorno. No solamente en Barrio Alberdi, sino también en distintos puntos de la ciudad. Acompañamiento a los vecinos, talleres artísticos, culturales, preparación para la vida. Y me parece que esto tiene que ver con extender un poco esta llegada de la murga en los vecinos, en el barrio. Sí, pensar en esto, en las instituciones como lugares que convocan a personas, sobre todo a niños y niñas y adolescentes, y las instituciones que contribuyen a la formación de la identidad de la persona, ¿no? A través de las prácticas que realiza cada una, desde lo cultural, desde lo deportivo. Y pensarlo en red es magnífico, digamos, porque se maxifican los recursos y se fortalecen, digamos, todas las instituciones trabajando en conjunto. Pero, ¿se ha hecho algún diagnóstico sobre el consumo de sustancias por parte de los jóvenes en Río Cuarto? ¿Este barrio es más vulnerable ante otros en nuestra ciudad, por lo cual se ha seleccionado específicamente para este proyecto o no? No, no, no. La verdad que la selección del proyecto no tiene que ver con algún diagnóstico a nivel local. Y no tenemos estadísticas en los últimos años locales, no hay, sobre el consumo, sobre cómo se está presentando la situación de consumo. Sí hay, digamos, datos que tenemos las distintas organizaciones o instituciones que estamos trabajando más a nivel territorial. Y en general con lo que nos encontramos es con que las problemáticas de consumo se han exacerbado en este último tiempo, en estos últimos años de más crisis a nivel nacional y tiene que ver con que, digamos, muchas veces se pregunta, bueno, ¿se consume más por la crisis? En realidad el consumo se transforma más en problemático cuando no hay posibilidades de inclusión en el ámbito laboral, en lo educativo, cuando hay crisis económica. Esa es un poco la cuestión y lo que observamos. La selección del barrio tiene que ver con que la mulato de la murga está ahí en el barrio y empezar a pensar también, bueno, pensarlo como una propuesta inicial de un trabajo más local y más territorial y después, digamos, como el afán sería esto, poder llevarlo a otros barrios de la ciudad. Pero bueno, siempre en esto se empieza, ¿viste?, como experimentando con alguna prueba piloto en un lugar determinado y después, si se puede, ir ampliándolo. Bien. ¿Y cuándo arrancan con estas actividades, ya poner en marcha este proyecto? Estamos supeditados al lanzamiento nacional, pero calculamos que a partir ya del 2020, febrero, más o menos empezaríamos con las actividades. Bien. ¿Han podido hablar con integrantes de la murga? ¿Le han comentado esta noticia? ¿Cuál fue su reacción al saber que su proyecto había sido seleccionado? Sí, bueno, ellos, en realidad se los notifica directamente a ellos. Nosotros, como te decía, dentro de la CEDRONAR, que es una secretaría del Estado Nacional bastante grande, nosotros dependemos de un área que se llama abordaje territorial y el área que se encarga de la parte preventiva es otra. Entonces, la comunicación fue directamente de esta área a la murga. Y, bueno, ellos como muy contentos, ¿no? También con incertidumbre de cómo se va a ir dando, con muchas ganas de poder aprender y compartir experiencias. Un poco los objetivos, que es algo que hemos estado trabajando con ellos, tienen que ver con también pensarnos socialmente, empezar a repensarnos como desde un paradigma de corresponsabilidad, ¿no? A veces en esto de la problemática del consumo pareciera que es un especialista el que tiene que venir a intervenir cuando hay un problema, solamente, ¿no? Y la idea del proyecto es empezar a transmitir que todos somos importantes ante una problemática de consumo porque cuando una persona puede manifestar su problemática a alguien... Que ya es un gran paso ese, ¿eh? Que ya es un gran paso. Ese vínculo hay que fortalecerlo porque es la persona en quien ha elegido confiar, quien seguramente lo va a poder acompañar en una primera etapa, a generar algunos cambios, a revisar algunas cuestiones. También, a lo mejor, un tallerista de un programa deportivo, cultural, es quien va identificando cambios en esta etapa de la adolescencia, ¿no? Donde, bueno, empezás a ver que a lo mejor empieza a no asistir o empieza a tener cambios que le empiezan a preocupar. Y de eso hay que hablar, ¿no? No es necesario tener la certeza de que hay una situación de consumo, ¿no? Si no, bueno, dejó el colegio, ¿qué es lo que pasa con eso? ¿Cómo podemos, en esta red, acompañar para que pueda retomar el colegio en la búsqueda? Bueno, para que pueda tener otros espacios de inclusión. Esa es un poco la idea. Sentirnos que todos tenemos una partecita y que podemos aportar algo. Y no es que tenemos que recurrir siempre a un especialista en la temática. ¿Y en la ciudad se ven estos lazos de solidaridad, de compañerismo, para ayudar a una persona que está teniendo esta problemática, o que está atravesando estos hábitos? ¿Esto se ve o es difícil, digamos, tratar estas situaciones? Y hay un poco de todo. La problemática del consumo directamente parece relacionada a la estigmatización y a la criminalización en la mayoría de los ámbitos. Socialmente, digamos, porque tiene que ver con cómo se ha manejado desde los medios de comunicación, desde el Estado, por muchos años, ¿no? Esto de la criminalización, paradigmas que apuntaban a pensar que el consumidor era un enfermo o un delincuente. Eso ha generado que las prácticas que hoy tengamos en la sociedad, el común de la gente, tengan que ver con eso, ¿no? Con buscar un especialista, que es lo que te decía recién, que lo cure, ¿no? O con pensar, bueno, es un delincuente, me tengo que alejar o lo tengo que correr de este lugar porque puede llegar a ser nocivo. No lo observamos tanto esto en los espacios más comunitarios, ¿viste? Por lo menos en el barrio donde estamos trabajando, donde ya las redes que se van armando intentan contener, intentan sostener, pero sí aparece mucho por esta cuestión del desconocimiento y a veces el temor de no saber qué hacer, cómo que hay que derivar y que lo tiene que atender un otro que sea especialista en la temática y que, bueno, que lo va a aguardar y que yo me voy a tener que correr, digamos. Y eso es un poco lo que tratamos de desarmar. Solidaridad hay y hay buenas intenciones, pero hay mucho desconocimiento y muchos paradigmas que se contraponen y que, bueno, muchos prejuicios, lo hemos visto últimamente en las elecciones que aparecieron muchas cuestiones que se fue, ¿no? Por usar una gorrita, por tener una determinada, no sé, forma de hablar o forma de vestirte, asociar directamente al consumo, en la criminalización, esto es una constante. Y del otro lado, pensando esta vinculación del otro lado de quién está pasando por esta situación, ¿pide ayuda o por ahí se encierra un poco en su situación, tiene temores de enfrentar las drogas justamente, de tratar de dejarlas? ¿Se llegan al sedronar a pedir ayuda? ¿Están abiertos a solucionar este problema o hay una resistencia? Y, digamos, hay un poco de todo, pero quien, en general, quien identifica el consumo como una problemática es porque ya el consumo se ha transformado en una problemática bastante grave, ¿no? Y ahí es donde a lo mejor se puede llegar a pedir ayuda. En general, es el entorno el primero el que empieza a identificar que esto está siendo problemático. Y son los que empiezan a consultar una madre, por ejemplo, una pareja, son los que más consultan. O cuando ya se generan estas redes en lo comunitario, las instituciones que reciben, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el barrio Alberdi, por ahí nosotros podemos recibir algunas demandas desde el SIC, que están trabajando con, o desde el colegio, desde el SENMA, o desde el PIT, la escuela de carpintería, ¿no? Como las redes que se van armando institucionales empiezan como a decir, bueno, acá está pasando algo, qué podemos hacer en conjunto, cómo podemos armar alguna estrategia. Y esa estrategia, en general, tiene que ver con que la persona que está en una situación de consumo puede empezar a ver lo problemático de ese consumo. Que a veces no es tan fácil, entonces vos le planteás, bueno, qué es lo que está pasando, su entorno más cercano le empieza a plantear lo que ve y manifiesta que no, que no lo ve como algo problemático. Y ahí se va trabajando. Claro. Juan, justamente, qué bueno esto de mostrar el ejemplo del proyecto de la Mulato Mulé, porque demuestra también que el deporte, el arte, la cultura, puede ser un medio de vida que genere buenos hábitos y que te saque de estas situaciones. ¿Ustedes lo viven así también? Sí, ni hablar. Todo lo que sea este tipo de práctica ayuda a desarrollar capacidades recreativas, reflexivas en las personas. Aparte, son lugares, como te decía, de encuentro, donde la gente aprende a socializar, digamos, entre todos, y donde se aprenden pautas de comportamiento y demás. Así que, sí, es sumamente importante y ayuda, digamos, a la prevención y a la promoción de la salud. Bien. Y teniendo en cuenta que ya estamos casi terminando el año, estamos atravesando ya los últimos meses, ¿cuáles son las expectativas de trabajo para el año que viene? ¿Tienen pensados diversos planes, diversas estrategias para seguir en Río Cuarto? ¿Desde Sedronar? Desde Sedronar, sí. Bueno, estamos en una época, digamos, donde también sabemos que si viene un cambio de gestión a nivel nacional, eso va a implicar algunos cambios en la Secretaría. Así que, por ahí, con un poco de expectativas, a ver qué es lo que pasa y qué modificaciones puede llegar a haber. De todos modos, nosotros siempre vamos repensando. Ya, como vos decís, en esta época del año empezamos. Aparte de hacer los cierres en los trabajos que estamos haciendo, a revisar y a evaluar el año y a empezar a pensar el próximo año, ¿no? Pero sí, que todavía no lo hemos hecho y no lo hemos hecho, pero bueno, ya venimos como anticipando justamente esta semana en la reunión, estuvimos hablando algo ya de esto, ¿no? Como empezar a pensar. Y bueno, sí creemos que en este último año fuertemente nuestro trabajo ha estado abocado al poder repensar y reacomodarnos ante la situación de crisis, ¿no? Porque las demandas que nos llegaban eran por consumo problemático, pero muy atravesadas por situaciones de hambre, por situaciones de falta de trabajo, donde, bueno, el consumo quedaba en un segundo, en un tercer plano, ¿no? No estaba siendo la preocupación principal de una familia. Creemos que esto no se va a modificar, obviamente, de manera rápida y va a ser algo que seguramente vamos a tener que seguir trabajando. Entonces, seguramente uno de los objetivos para el próximo año va a tener que ver con seguir fortaleciendo las redes institucionales y ojalá podamos dar mejores respuestas, ¿no? Porque la verdad que no ha sido tan fácil en este tiempo. Y bueno, seguir pensando en esto de poder difundir un paradigma de trabajo, uno de nuestros objetivos más importantes tiene que ver con esto de empezar a hablar de lo que es el consumo problemático, a desmistificar muchísimas cuestiones que están vinculadas al consumo en la representación social y que esto se traduce directamente en prácticas de vulneración de derechos de las personas consumidoras. Entonces, bueno, eso seguramente va a ser un objetivo que vamos a tener que seguir fortaleciendo y profundizando para el año próximo. Y el poder sumarnos a este proyecto de prevención y armar una red, que es el objetivo último del proyecto de prevención, ¿no? Que se pueda armar una red local para cuidar, para resguardar, apunta un poco a eso. Bueno, muchas gracias por haber venido y espero que tengan muchos éxitos con esta nueva iniciativa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. De esta manera, entonces, pasaban integrantes de Cedronar en Río Cuarto comentándonos sobre el proyecto de articulación con la Mulato Mule, pero además sobre su realidad, su actualidad y todo lo que se viene para el próximo año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!